Hola personas de la red, yo soy Cristina Madera y pues este es un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de maquillaje Este maquillaje yo lo utilizo para mis shows infantiles Porque yo hago shows infantiles Es un maquillaje muy fácil de hacer Lo único que va a ser diferente es que va a ser narrado por mis amigos Y pues yo no sé que tanto sepan ellos de maquillaje No sé si sepan que es base, ni sepan que es rímel, sepan que es... No, no sé, el caso es que vamos a ver que tal lo hacen Y pues empecemos con el video Y te digo que no pude hacerle el... Y ya empezamos aquí con este nuevo video Y vamos a empezar con la narración de un maquillaje muy especial Y esto es una pluma ¿Desde cuándo ocupan? Vamos a ver Uno por acá abajo, crayonazo acá Corazón Ándale Ahí está el tercer ojo que para la visión mejor Y se está coloreando toda la cara Los gatitos Los gatamos Somos dos del Doctor Strange Gatito revolucionario con barba Tu barba Le puso bigote Y la niña es niño Y gracias por ver el video de hoy Y bueno eso es todo Así quedamos Muchas gracias Ahí está, a ver No No Que no le gustó Y lo está borrando Lo está borrando Se limpió Disculpen la vez que tiene problemas A ver Me lo paso por acá Por el cuello Para el sudor Para el sudor Vean Que precisión Vean Que cosas ¿Es un cotonete eso? Ok Estamos Ok Estamos ocupando aquí una Este Un Uy Dios mío Que cortada Un Un Chocolate Dao Dao Se cae Un chocolate Carlos Quinto Se llama el chocolao Chocolao Buena marca de maquillaje Comprenla Chocolao Felicidad Yay Lo logramos Ahora borramos el chocolao Por la parte de abajo Abajo Y lo extendemos Y nos olvidamos por completo Que lo tenemos en la parte de arriba De nuestra cara Y en la nariz Ah no 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 Nos acordamos después Tranquilos Y vamos a colocarlo Para arriba No para abajo Para arriba Para un lado Para el otro Para adentro Ah No 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 Vamos a ver Soplamos porque Está polvoreando Hace mucho no de maquillo Perdón chicos Ok Abajo Porque pues el cuello Si nos tiene la cara morena Y el cuello todo blanco Y seguimos soplando Ok Soplo Soplo Y agarramos ¿Qué? Un cerillo Es un micrófono Para hormigas Ándale Vea que precisión Ahí está Te lo pone de azul Plateado Azul Morado Que bonito Ay no Indeciso Falsa alarma Ahí está Te mintieron Es amarillo Amarillo Por adentro Azul Por afuera Que es Un pollito policía A ver Un poquito de café El cerillo El cerillo El cerillo El cerillo Vean nada más Que técnica Que precisión Oye Que calor de Mérida Mierda No mames Estoy harto Ok Este otro tipo de la marca Chocolao Que ahora es para las cejas obviamente Y tenemos aquí el marfil Para ver si hay piojitos en nuestras cejas Ok Piojito acá Piojito acá No No Nada Limpios Limpios Ok El delineador Pase Número uno Vemos como la pasa con gran precisión A ver si no me equivoco Ay 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 Que curvas Esta niña tiene práctica Y seguimos con La La billotina Señores Ok Prima de la inquisición Y No Su ojo Su ojo Su ojo Madres Murió Su ojo La otra Eran muy jóvenes Pero cometieron grandes delitos Ah que rico Se me antojó Mmm Mmm Ay Ahora Que Que es eso Eso es un Ok Eso es un Esta chueco Ya la cagó Ok Ok Seguimos Avanzando Lo colocamos Aquí Cuidado Ay me ardió Ay me ardió Me ardió Me ardió Hay que esperar La primera palabra Ok Quiero jugar aquí La señorita Caras y gestos Uy 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 Por arriba igual La belleza cuesta La belleza cuesta Mira Ecole Ahora Un chupón Y Acá Un chupetón Rico Y ahora Ya la embarnamos Para que no lo vean Así es Ahí está Mamá Nadie me chupeteó la cara Mamá Tranquila Tranquila Y boquita de pescado Boquita de pescado No hay que olvidarse No hay que olvidarse de la boquita de pescado Porque pues la siempre Siempre es buena Ahí está Ay Ay que bonita Este Nelelelele Queremos el otro Que este es el bueno Y que No Tampoco es el bueno Este es el bueno El buenazo De que todos queremos Todos necesitamos Y nos colocamos un poquito Es algo delicado Algo tranquilo Y muy bonito Pero vuelto ahí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos equivocamos Será este Se pone uno encima de otro Es que son capas Como las cebollas ¿Como Shrek? Sí como Shrek Ok A ver Seguimos Soy bonita Soy bonita Ok Ya vieron Como quedamos Re chulas Re chulas Miren la sonrisita Para la cámara Sé que te gusta Y Aquí Terminamos Si tú quieres ser bonita Y no fea Como tú Vecina Ay Y pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Pueden dejar su hermoso like En la parte de abajo Y ya no se olviden De seguirme en mis redes sociales Les voy a dejar por aquí No se olviden de comentar Qué les pareció el video Y si les gustaría ver algo La próxima semana Como lo narraron mis amigos La verdad Yo creo que Ellos son muy chistosos Y muy graciosos Entonces Creo que Lo narraron bastante bien No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que vean Los próximos videos Y Bien Nos vemos para la próxima Bye 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 Gracias.